¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tiene? Cuando miro tu foto, una rara obsesión me detiene Dios mío, tú quieres ser creador de todas las cosas Más bella que hay en el mundo, ¿por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males, pero ¿por qué no creaste uno Que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés, para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte Y llevarte unida en mi pecho, como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles, decile, que deseo que seas feliz Que es la última canción que compongo, que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra, pa' olvidarte de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!